venimos con un nuevo vídeo acerca de las motocicletas hoy en día sabemos que la mayoría de las personas andan en motocicleta tienen sus vehículos sus carros y también tienen sus motocicletas para recibir el aire fresco vengo con unas preguntas para unos mecánicos para todos los mecánicos que quieran ver este vídeo tengo 10 preguntas que deben que deben saber un mecánico 10 preguntas que debe saber un mecánico la primera pregunta es esta cuántos radios tiene una moto cuántos radios tiene una moto esperemos que las personas que sepan de mecánica los mecánicos sepan cuántos radios tiene una moto la segunda pregunta es esta porque el cilindro el cilindro porque el cilindro tiene estas rayas para qué son estas rayas será para cortar el viento será para no sé porque el cilindro tiene estas rayas la tercera pregunta es esta si estas barras amortigua en la moto si estos son amortiguadores si estos son amortiguadores porque los amortiguadores de adelante sea las barras de adelante vienen selladas y las barras de atrás o los amortiguadores de atrás vienen con estas destapadas no vienen selladas entonces la pregunta es porque los de atrás vienen sin sellar y porque los de adelante vienen selladas la cuarta pregunta es cuánto tiene el octanaje que octanaje tiene la gasolina extra que va en el tanque o la gasolina corriente en colombia se manejan dos gasolinas y es gasolina extra o corriente que octanaje tiene cada cada gasolina y porque es mejor la corriente porque es mejor la extra y que octanaje tiene entonces está la pregunta que le hacemos a los mecánicos la cuesta la quinta pregunta es cuánto pesa una moto cuánto puede pesar una moto cuánto puede pesar y cuánto peso puede soportar una moto muchas personas tienen manual en la casa comprado la moto nueva lo sé pero esas preguntas también las debe saber un mecánico la otra pregunta que tengo para los mecánicos es cuánto aire se le puede echar a una llanta cuánto aire se le puede echar a una llanta 20 libras 10 libras 15 libras cuánto aire se le puede echar a una llanta la otra pregunta que tengo es en ese momento no lo tengo pero tengo esta pregunta porque el calapié cuando usted le va a pegar la patada a la moto para aprender para aprender la moto la mayoría de veces vienes acá vamos a ver aquí un simulacro cuando usted va a aprender la moto esta moto no lo tiene en ese momento porque el calapié se devuelve porque que lo hace devolver un resorte un piñón porque se devuelve teniendo en cuenta que usted prende la moto y él se queda ahí quietecito entonces porque se devuelve el calapié lo otro que la otra pregunta que tengo es la número 9 que es la número 8 perdón para qué sirve un filtro el filtro la mayoría de las veces viene saca metido al lado del carburador para qué sirve un filtro que hace el filtro en una moto para qué sirve la otra pregunta que tengo también para los mecánicos es esta otra cuántos piñones o cuántos dientecitos tiene un sproker y cuál es el más adecuado para colombia o un piñón o un disco con dientes cuántos dientes tiene un disco cuál es el más adecuado para colombia y por qué y la última pregunta que tengo para un mecánico es que es mejor echarle grasa a una cadena o aceite y de cuál si es grasa de cuál grasa y aceite de cuál aceite bueno amigos aquí tengo estas preguntas para hacerlos mecánicos y espero que sean unas respuestas muy sinceras y muy muy buenas bueno aquí les dejo seguido espero que les guste y hasta la próxima